Muy buenas chavales, hoy tengo que decir que estoy un poco pachucho, espero recuperarme para el directo esta noche a las 9 pero quería comentaros una noticia que me ha hecho mucha gracia de Terelu Campos y es que Terelu cada día nos sorprende más, Terelu ha estrenado como colaboradora del programa de corazón del fin de semana el programa este que presenta Jory González junto con Ani Gartiburu y que está siendo un fracaso, que por cierto marcó mínimo con Terelu y es que Terelu, esta cara que veis de pena, de tristeza, es por un tema que me parece ya muy lamentable al menos no hace como la hermana, como Carmen Borrego, mencionando a la madre constantemente en plató ha comentado algo que bueno, llama la atención dice que está apuntada en una aplicación de citas para encontrar un hombre que la apuntaron unas amigas como en broma y ahora que no sabe que hacer porque no la pueden borrar creo que ha dejado la aplicación ahí sin fotografía y tal pero que no es capaz de borrar el perfil y ha pedido ayuda a los espectadores para que por favor alguien le diga como borrarse me hace mucha gracia porque es como un trauma para ella y luego pensamos en Jorge Javier que veía todo eso como una virtud recordad que siempre decía que le encantaba ligar en ese tipo de aplicaciones ¿Vosotros qué pensáis de Terelu Campos? yo creo que está en una decadencia muy grande y prueba de ello es que está ahora mismo como sin ton y son probando formatos que ninguno funciona porque es verdad, ningún programa de momento en donde ha estado acaba de cuajar comentad, opinad, suscribiros, beso enorme y chaucha